¿Qué es o a qué me refiero cuando hablamos de almacenamiento en bloque nativo de nube? Y acá estamos hablando de almacenamiento para aplicaciones que puede ser gestionado desde la nube, simplificando de esta manera, para el cliente todo lo que tiene que ver con la operación, el mantenimiento de herramientas para gestión de esas soluciones, y al mismo tiempo ofreciendo o manteniendo esas características de alta disponibilidad, características de seguridad y desempeño que ofrecen las soluciones de HPE on-premise. Desde hace ya varios años, HPE ha definido su estrategia en base a la visión de que el mundo de tecnología va a ser híbrido. Lo que HPE quiere justamente es permitir o facilitar a esos clientes el consumir esos recursos de manera simple, con una experiencia unificada, sin importar en definitiva dónde estén viviendo los datos. Y hacia eso vamos con este tipo de soluciones. En este caso, para lo que es almacenamiento en bloque, donde el cliente va a poder consumir recursos en el datacenter, en la nube pública, pero todo gestionado desde un único punto, con una misma experiencia.